El déficit que tenemos con esta idea de espacio presupuestal que tenemos que conservar para hacer efectivo la progresividad del derecho nos plantea que para el caso de educación básica de los fondos que deben ir a las escuelas, sí se deben incrementar en aproximadamente más de 6 mil millones de pesos para cubrir por lo menos las necesidades que estaban siendo satisfechas. En nuestra propuesta, que es una propuesta técnica muy detallada que podemos mandar y que entregamos en mano a los legisladores, ahí nosotros propusimos 3.381 millones de pesos.